Pero bueno, la misma final ya tiene cierta presión, entonces no creo que tenga esa influencia sobre una presión de temor. Entonces tenemos que salir pensando en que es una final y bueno, es el último partido y que tienes que salir a ganarlo. Un visitante y que ahí siempre nos damos, entonces tenemos que saber que defendiéndonos bien podemos hacer siempre un gol en ofensiva y bueno, creo que ese detalle es lo que nos puede sacar avantes. ¿El Jalisco lo conoce? ¿Influye a jugar al mediodía? Por supuesto, muchísimo. Es lo que más hablamos. Entre todos nosotros, lo pesado que es el estadio, tenemos una seguida de partidos bastante alta. Es un partido de una cancha alta, una cuestión del pasto y bueno, lo del horario, el sol, la pequeña altura que puede haber acá en Guadalajara. Nosotros venimos a nivel del mar y todo cuenta. Jugamos a las jueves a las 8, 8 y media de la noche. Venimos apenas de 40 horas, no sé cuántas, de recuperarnos. Entonces imagínate con esa presión de lo que mencionaba ella, del estadio, la gente, el clima, el descanso, la final, todo. Sí influye, pero aquí es donde viene la preparación física y mental. Una de las claves de ustedes para avanzar fue conseguir el resultado del local, pero también los goles de visitante para vencer a mineros y a dorados. Hoy ese desempate se elimina, el gol de visitante. ¿Cómo jugarle a Leones Negros? Como le decía, salir a ganar. Los dos equipos tomamos ventaja en algún momento de esa regla. Ellos también en la semifinal pasaron igual. Nosotros se nos dio bien en los cuartos de final. En la semifinal no se necesitó, pero es una final, te digo, no puedes salir a especular que estás ganando por un gol, defenderte, no puedes salir a decir, me tengo que guardar un poco porque el clima, el pasto me va a mermar. Sino al contrario, salir y pensar que es un partido que si lo llevas a perder, ya tendrás mucho para descansar. Entonces tenemos que pensar en que vamos a ganar, vamos a avanzar y tenemos que pensar en que vamos a ser campeones. ¿Crees que les hizo falta ampliar la ventaja? Ya desperdiciaron muchísimo el gol en casa el pasado jueves. ¿Crees que eso les puede apesar de haber traído una ventaja más cómoda? Claro, voy a decir algo que se escucha mal, pero bueno, ventaja es ventaja. Ellos también van a estar cansados, ellos también vienen con el mismo descanso que nosotros. Pero al final es una ventaja que ya no piensas que si te llegan a empatar vas a perder por el gol de que ellos fueron en mejor posición. Entonces tenemos que ser conscientes de eso, ya hay creo que tiempo extra y penales, es un desgaste mayor. Entonces ahora sí cuenta lo del que pega primero o pega fuerte. Nosotros si íbamos a pegar en este campo, si íbamos a meter un gol primero, eso sí es una muy buena ventaja. Y ahí contaría mucho la ventaja que sacamos del local. Bueno, nos tocó enfrentar al primero, después en semi al segundo y la final con el tercero. Así que siempre confiamos en nosotros y sabemos que lo podemos lograr. ¿El factor calor, cómo se sienten? Llevan un día aquí en Guadalajara, ¿han sentido mucho la diferencia del calor? Sí, va a ser un factor por ahí importante para Leones porque está acostumbrado y donde se hace fuerte también del local. Pero bueno, va a jugar para los dos y es un partido importante donde ya eso queda de lado y ya cuando empieza a rodar la pelota somos 11 contra 11. Es un equipo que recién comienza, que no tiene historia, pero bueno, nosotros la estamos haciendo y ojalá que mañana podamos darle al club su primer título. ¿Qué te parece este rival Leones Negros? En su casa se ha convertido en un equipo fuerte también. Sí, como le decía recién a tu compañera, es un equipo que se hace fuerte local, que tiene el factor del clima que puede ser importante, pero cuando empieza a rodar la pelota somos 11 contra 11 y ahí va a ganar el que mejor haga las cosas.